Sí, por eso un mes y medio, porque en la plata el muerto es en enero, no está en el loro, pero en la plata en enero igual está. Sí, no tengo plata para irme, ¿qué voy a hacer? No sé qué hizo... ¿Qué? Si no, el nene este lo veo... Pero yo creo que no... ¿Qué? Encima el chico, Martín, dale un alplax al chico este. ¿Eh? Al chico que está en la sala de espera. ¿Qué se pasó? Para que le agarre la anestesia. ¿Ah? No, te voy a poner un provisorio. Cuando vos estés, él no está tan cruzado con las vacaciones. Y no te puedo tener tanto tiempo con el provisorio y yo mandar a hacer el definitivo. Bueno. Polini.